suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando como no del tema de estos días Arda Guler el joven talentoso turco que al parecer no es oficial todavía pero al parecer ha elegido jugar en el real madrid la próxima temporada todo indicaba que iba a fichar por el barcelona de hecho muchos medios culés periodistas etcétera han asegurado que deco ha cerrado su fichaje lo mismo dije en vídeos anteriores lo mismo que han dicho los periodistas y han afirmado que deco ya lo cerró que el barça va a pagar su cláusula de 17 o 18 millones de euros y que iba a firmar para las siguientes cinco o seis temporadas por el club blaugrana pero al parecer todo cambió cuando florentino pérez pues sacó la cartera y ofreció más al fenerbahce donde juega y luego pues al jugador al parecer también le ofrece casi el doble de lo que iba a cobrar en el barça hay que respetar la decisión del chaval no hay que echarle hate ni llamarle paquete como estoy viendo últimamente por redes sociales yo entiendo que los culés están molestos pero ojo hay que controlarse no pasa nada quien rechaza al barça pues no merece llevar este escudo en el corazón y no pasa nada no pasa absolutamente que quiere ir al madrid porque se vaya al madrid y que se vaya al madrid no hay ningún problema que ha elegido el dinero pues que se vaya al madrid a cobrar más yo sinceramente creo que que este chaval aunque le deseo lo mejor a mí me da igual que triunfe en el madrid sinceramente me da igual lo que más me importa es el barça en lo que estamos haciendo que vamos en el buen camino me gusta el fútbol yo soy una persona que me encanta el fútbol disfruto con modric he disfrutado con benzema también con vinicius porque no eso sí se tiene que controlar un poco etcétera lo que no hay que hacer es echarle hate empezar a insultarle de que es un paquete de que mejor que no ha fichado por el barça tal y tal os digo una cosa yo estoy seguro que este chaval arda guler va a fracasar en el madrid y repito le deseo lo mejor y ojalá que triunfe en el madrid pero yo estoy seguro que este chaval en el madrid ha arruinado su carrera esta decisión que acaba de tomar si finalmente ficha por el madrid le va a arruinar su carrera porque en el barça tenía muchísimas más oportunidades de jugar que en el real madrid xavi apuesta por los jóvenes balde gabi araújo pedri y los que van a venir pero ancelotti ya sabemos cómo es ancelotti ancelotti ideas fijas y de cross modric etcétera no sale es decir que este chaval arda guler como mucho va a jugar si finalmente viene al madrid en toda la temporada jugará dos partidos y no completos porque no va no va a ser titular ni ni de conia vamos tranquilidad culés eh tranquilidad eh como dice como dijo mejor dicho johan cruyff que en paz descanse quien duda de llevar a este escudo no merece jugar en el barça no lo queremos nosotros no queremos jugadores que duden de jugar nuestro club queremos jugadores como vito roque el chaval que para mí va a ser el mejor delantero del mundo acordaos del día de hoy vito roque va a ser el próximo mejor delantero del mundo ha rechazado ofertas millonarias de chelsea psg manchester united etcétera y dijo a su padre papá yo quiero cumplir mi sueño de jugar en el barça y no me importaría para nada esperar hasta 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 enero del 2024 y si se haría falta pues hasta junio también del 2024 no pasa nada yo voy a esperar papá porque quiero cumplir mi sueño de jugar en el barça ese es el jugador que queremos nosotros no arda guler que el tío va vamos a ver este me paga más este me paga menos voy con este voy tal no 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 queremos jugadores que estén comprometidos que quieren al barça que tienen claro que quieren triunfa del barça eh es que se que se sacrifiquen también del tema económico que sabemos la economía es muy importante los jugadores tienen las carreras cortas entiendo y entendemos que prefieren también el dinero pero el dinero no por encima de todo hay que existir una cosa que se llama el sueño porque de cobrar 5 millones a 6 ojo que es un millón pero tampoco una gran diferencia no es como una persona que tiene una nómina de 800 euros vamos a a compararlo con otro que cobra 2000 ahí sí que hay diferencia pero de 5 a 6 datos publicitarios derecho de imagen etcétera tú vas a preferir a a preferir al madrid por un millón o dos pues no te queremos no te queremos en nuestro club pues bien atención noticia bomba de última hora se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido barcelona el club acaba de cerrar prácticamente ya está cerrado fuentes cercanas al club lo aseguran el fichaje del lateral derecho por fin tenemos el problema del lateral derecho que desde la marcha de Dani Alves por fin lo tenemos resuelto un auténtico fichajazo en mi opinión va a firmar para las siguientes 5 o 6 temporadas tiene tan solo 18 anitos de edad internacional con España madrileño y culé de pura cepa que es lo más importante me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al todavía jugador del Valladolid el joven lateral derecho español Iván Fresneda lateral revelación de la pasada temporada en la liga y ojo que el Barça ya tiene dos auténticos pedazos de laterales de tan solo 18 años de edad tenemos el futuro el futuro de la liga del Barça y de la selección española los dos mejores laterales de España y uno de los mejores de Europa que van a ser seguramente del mundo son del Barça y ojo esto no es todo parte del dinero que íbamos a pagar por Arda Guller aparte de pagar el fichaje de Fresneda el club va a ir a por todas a por un centro campista que va a ser uno de los mejores del mundo que es el uruguayo Fabricio Díaz esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!